Yo no soy Fiorella16, pero me vengo presentando como Fiorella16 desde hace ya unos años. La última vez que estuve en Chile fue el 2019. Estuve en la región, en la quinta región, en Santiago y en el Paraíso. Tuve un paso por Concepción junto a Sara Fernández. Y bueno, ahora después de tres años de pandemia es que se dio que las primeras presentaciones del proyecto fuera de mi Natalia de equipa sean en Chile y justo para llegar al sur de Chile. ¿Está tocando ya o no? Sí, pero no sé si está probando sonido. Sí. ¿Está probando? Tengo la misita de acá. El set que voy a presentar es el que consta de micrófonos activos, loopers y las señales afectadas por reverses y delays. Utilizo bastante el feedback como recurso. Tiene que ver con un set que vine desarrollando durante la pandemia, que terminó siendo un pequeño EP. Bueno, un single EP, pues un 15 minutos, que se llama Luper Mantra de Autobiolencia. ¿Qué ha encontrado sobre tu última visita a Valdivia? Estuvo de puta madre. Me gustó mucho el sonido, la relación con la gente. El público que también terminó ocasionando una situación muy caótica, ¿no? Con los dos instrumentos y con todo lo que veníamos cargando de aparatos. Así que estuvo muy buena. Me gustó bastantes. Aún todavía tengo fechas en Concepción. Un par de fechas en Concepción, en Santiago, de regresar a equipa. Bueno, tengo muchas ideas y proyectos que se me han venido dando a lo largo del viaje. Seguro que voy a comenzar con esas dudas, ¿no? Llegando a mi ciudad. Un poquito más. Más fuerte. Sí. ¡Bravo! 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 Gracias.